Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical en Debate Abierto. La última emisión del año 2023 y esta es la agenda de temas. Un fenómeno del niño sin precedentes, su impacto en el canal de Panamá. Con ese tema iniciamos el ex administrador de la vía interoceánica, Jorge Luis Quijano, está con nosotros. Este mismo fenómeno también impacta el suministro de agua para consumo humano. Hablaremos con el director del IDAM, Juan Antonio Ducre. ¿Qué estrategias hay para enfrentar esta situación? El balance de la semana política que despide este año. Tendremos representantes de distintas campañas. Juan Macay, Alejandro Pérez, Walquiria Chandler. Abraham Carrasquilla, Rafael Delgado, Rubén Catrejo. Todos ellos haciendo un balance de la semana política. Y cerraremos con una visión país. El balance de lo que ha ocurrido y de lo que vendrá con Rodrigo Noriega. Él es abogado. Don Danilo Toro, ¿qué tal? Buen día. ¿Y está la agenda? Ahí están los temas. Don Hugo, buena parte del programa se lo va a llevar el fenómeno del niño, pero este niño nació adulto. Sí. Y también el fenómeno político en gran medida se lleva el programa de hoy. Entre el adulto que nació niño y la política que no termina de crecer, estamos en un emparedado de preocupación. Prácticamente. Usted lo ha descrito maravillosamente. Está con nosotros Jorge Luis Quijano. Buen día. Bienvenido. Gracias a estar con ustedes. Don Jorge Luis, desde aquel tuit que fue a la yugular directo del presidente colombiano, La sequía cierra el canal de Panamá, los titulares que hemos visto alrededor del mundo son apocalípticos respecto a nuestra vía interoceánica. ¿Cómo dibujaría usted la realidad de nuestro canal? Bueno, en verdad, este ha sido un año muy difícil para el canal. Estamos viendo una reducción en tránsito no vista anteriormente por razones ajenas a la operación. En el pasado únicamente veíamos tránsitos reducidos cuando estábamos haciendo mantenimiento en las esclusas y nos recobrábamos rápidamente porque teníamos todo el agua del mundo en dos, tres semanas. Este no es el caso que estamos viendo ahora. Tenemos el niño que es muy similar ahora mismo, se está comportando casi igual al del 2015. O sea, estamos las mismas acumulaciones de precipitación anual. Están los dos ahí, 1.750, 1.760 milímetros que se han acumulado hasta el día de hoy. Entonces, sí es un niño que ha tenido un efecto de que para poder suplir las necesidades de agua de la población, recordando de que el canal con sus dos embalses suple alrededor del 60% de la población del país. Claro, está todo alrededor de acá del canal, ¿no? Este, ese efecto tiene, pone al canal, como siempre lo ha hecho, a suplir primero la población y después ver qué le queda para su operación. Y hoy día, pues, estamos en 22 tránsitos diarios programados. Eso puede moverse un poquito hacia arriba, hacia abajo, pero en verdad la situación es crítica. Creo que se va a poner un poco peor y hay programación de que a lo mejor en febrero vamos a estar en 18 tránsitos. Eso es la mitad de los tránsitos. Es más, si comparamos datos del cierre del mes de noviembre de este año, pasamos en promedio 25.2 tránsitos diarios. Si lo comparamos con el del 19, en noviembre del 19, pasamos 37.8 tránsitos diarios. O sea que estamos hablando de una reducción sustancial en el número de tránsitos. Ahora, estamos hablando de la gallina de los huevos de oro, por decirlo de alguna forma. Es el recurso esencial para Panamá, una finanza que el próximo año van a estar bastante golpeadas. ¿Esto cómo se lo traducimos en lo que será el impacto que tendrá en las finanzas públicas y por ende en la vida de los panameños esta baja en los tránsitos a este nivel que usted pronostica? Bueno, hasta el momento, y estamos pendientes a ver cuáles van a ser los excedentes que se declaran para el año 2023 que acaba de culminar. Ya estamos en el año 2024 fiscal, el año fiscal. Y pienso que con el uso de la subasta por los clientes, especialmente cuando la cola era muy grande, han podido más o menos balancear lo que se había puesto en el presupuesto. Sin embargo, la administración del canal sí ha dicho ya en el pasado que ellos han sufrido una merma de como 200 millones de dólares que están incluidos en este balancio. O sea, que hubiéramos podido crecer otros 200 millones de dólares y no se dieron. Pero en realidad, si yo tengo un negocio y mantengo los ingresos a punta de encarecimiento y no por otros factores, lo que estoy perdiendo es competitividad. Eso es así, eso es así, por eso es que vemos el surgimiento de varias alternativas del canal que no necesariamente se van a llevar a cabo, pero sí eso ha dado el ánimo a otros gobiernos de países vecinos a tratar de ver cómo hacen un canal seco que compita con el canal de Panamá. Pero es verdad, lo que estás haciendo es viviendo de penalidades, de un mal servicio al cliente y encareciendo su tránsito. Y por eso que estamos viendo ya efectos negativos, ya hemos visto varias empresas que han dicho yo me voy por Suez, yo no puedo llegar al canal y esperar 10, 20 días para ver si paso o si consigo una reservación. Hoy salió que Yang Ming, temprano de la mañana salió que Yang Ming dice me voy por el Cabo de Buena Esperanza, porque por allá no tienes que pagar peaje en vez de canal de Suez. O sea que ya hasta el Cabo de Buena Esperanza, que es mucho más días largos que lo que es pasar por Suez, estamos nosotros viendo que las opciones las están cogiendo nuestros clientes. También, por ejemplo, Diesel que iba a Chile, lo vieron la semana pasada, son 28 días contra 11 días. Si sales de Houston, son 28 días y vas a 14 nudos para llegar a Chile, pues la parte central de Chile. Mientras que por el canal de Panamá hubieran sido 11. Pero se están descantando por esa otra ruta. Que normalmente no sería, o sea, no es una ruta en verdad optativa, pero para ese negocio puede ser. Pero por ejemplo, para el banano ecuatoriano, no, no, no lo va a tener que comerse mucho banano allá. Ahora bien, yo me voy al tema reputacional. ¿En qué medida se está haciendo mella en la reputación de nuestro canal en el negocio mundial? Está afectando enormemente. El problema que tenemos es que no hay ninguna solución ni siquiera andando. O sea, hay paliativos, lo que llamo yo paliativos son algunas medidas de menos escala que no te van a dar todo el agua que necesitas, pero sí te ayudan con un tema de salinidad y demás. Entonces, pero no son la solución de fondo. Y eso es lo que han reclamado. Yo he visto las cartas que han mandado. Dicen, señor, yo puedo entender que tienes un El Niño en este momento, pero ¿dónde están las soluciones de fondo? Entonces, esa es la preocupación que tiene el usuario y comienzan a hacer cambios que no son inmediatamente reversibles. O sea, cuando tú cambias tu ruta, tú estás emplazando, especialmente los portacontenedores, te tienes que meter hasta dos barcos más para irte por Suez en esa ruta que es seis, siete días más largo. Entonces, toda esta ruta tú no la cambias de la noche a la mañana. Ellos ya tenían tres meses de estar planificando este cambio. O sea, que no veían nada que estábamos haciendo. Así que es importante que nosotros ya tomemos los pasos para mostrarles que tenemos algo serio para evitar que si viene un próximo El Niño, vamos a tener ya una solución en pie. Ahora bien, yo quiero entrar en el tema de las soluciones, pero mire, en teoría de la comunicación uno, primer año en la universidad uno aprende algo. Ningún mensaje es gratuito, todo mensaje tiene una intencionalidad. Ciencias de la comunicación, básicas. Y a mí me llama la atención que mientras estos titulares de barcos que uno por uno deciden otra ruta acaparan grandes titulares y que además del tuit del señor Petro, por ejemplo, que era mortal, la sequía cierra el canal de Panamá, uno abre y de inmediato se encuentra con cosas como esta. El fenómeno del Niño secando las arcas del canal de Panamá. Y así, titulares que todos son apocalípticos, una sequía sin precedentes afecta el canal de Panamá. El fenómeno del Niño y sus efectos en Panamá, más allá de la escasez, como el canal enfrenta el desafío del agua. En fin, son titulares que de alguna forma sí presentan el tema del desafío, pero nos dan un panorama apocalíptico. Mientras tanto, quienes todavía no tienen una alternativa, todas las semanas tienen un mensaje diciendo en México vamos a tener un canal seco más rápido y más eficiente que el canal de Panamá. A mí no me parece que esto sea al azar. Yo no sé qué piensa usted. Bueno, cuando alguien está teniendo problemas, alguien vecino siempre está buscando promover un negocio que sea la solución para ese problema, especialmente en su área. Entonces, México obviamente está viendo que esa es una oportunidad para promover su propio canal seco. Es un canal seco que está muy al sur, o sea, lo que es el Istmo de Tehuantepec. Y para eso, y que funcione, necesitas tener dos buenos puertos, cosa que ya sacaron una licitación, nadie fue a esa licitación, ya parece que hay alguien interesado en hacer los dos puertos, pero entonces también necesitas poner centros logísticos en el medio y esa es parte de esa promoción. Y ahí están promoviendo el tema del aeropuerto, etcétera, que también está en el corazón. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahora mismo todo el fuerte negocio de México está hacia el norte. Allá están todas las plantas sofisticadas de carros y demás, que es todo para exportación hacia los Estados Unidos. Entonces, eso está muy fuerte allá, pero lo que está tratando de hacer AMLO es llevárselo más al sur y usar entonces Tehuantepec también. Pero para mí es más para servirse de México mismo, menos competencia con el canal. Va a haber algo de competencia si lo hacen. Si lo hacen. Claro, pero es el punto de promoción para asegurarse de que a la gente le interesa llegar allá y establecerse. Ahora, mientras tanto ellos están diciendo, estamos haciendo, nosotros podemos seguir con este silencio o tenemos que mostrar, poner alguna carta sobre la mesa. ¿Es el momento o tenemos que esperar? Bueno, yo creo que yo llevo bastante tiempo diciendo que debimos haberlo hecho en el año 20. Además, a mi salida del canal el 4 de septiembre de 2019, 10 días antes, en una entrevista con Capital Financiero, le dije y le dije al mismo presidente Cortizo, ahí le mandé el mensaje que tenían que hacer, tomar los pasos para empezar Río Indio en el año 20. Estamos cuatro años y tanto, pero tarde, aunque no es una solución inmediata, porque ahora mismo esto no resuelve el problema, hacer Río Indio ahora mismo no resuelve el problema inmediato de hoy. Esa no es una solución. La solución que estamos viendo son estas medidas que se están haciendo, reducción de tránsito y demás. Pero mandamos una señal al futuro. Pero mandas la señal para que tu cliente diga, yo puedo confiar que el canal va a tener una solución en poco tiempo o en un tiempo mediano y puedo regresar a utilizar el canal porque el canal no pierde, ojo, el canal no pierde su posición geográfica y su corto paso por él. Eso es lo permanente. Eso es permanente. Don Danilo. En realidad, ingeniero, tenemos un retardo, usted me corregirá por lo que voy a decirle, si le parece que no estoy en lo correcto. De dos décadas. Porque fue entre la administración del ingeniero alemán y su administración, creo que fue un poquito más cerca de la suya, que se hicieron cinco estudios, que no eran nuevos, ya se habían hecho estudios de Panama Canal Company y luego de Panama Canal Commission. En el 99. Exacto, así es. Que lo presenté aquí la vez pasada que estuve con ustedes. Entonces, ustedes eran las cuencas de Caño Sucio, Tuabre, Miguel de la Borda, Coclé del Norte y Río Indio. Correcto. Cinco cuencas que ustedes evaluaron a profundidad y que consideraron que eran estratégicas para dotar de agua futuras operaciones del canal y el servicio de agua para el área metropolitana. Eso ya tiene dos décadas. Se cae el proyecto aprobado, convertido en ley de la cuenca occidental. Hubo impericia, hubo falta de manejo político. Lo cierto es que más pudo el miedo que la planificación y nos encontró con una sorpresa que no tenía por qué ser sorpresa. Hay 20 años de conocimiento acumulado sobre eso. ¿Por qué ahora solo es Río Indio? ¿Por qué no los otros cuatro ríos? Río Indio es una cosita como es para Camalacé de ahora. ¿Qué va a pasar después? Totalmente de acuerdo. Y mi posición siempre ha sido, volvamos a la zona occidental o la región occidental que incluía esas cuencas que mencionaste hasta Coclé del Norte. Es más, en una entrevista que me hicieron, no sé si fue aquí, hablé un poquito sobre mi preocupación de que First Quantum estaba sobre la cuenca, en parte, no totalmente, pero en parte sobre la cuenca de Río Coclé del Norte que junto con Río Indio, Toabré y Caño Sucio, es una gran capacidad hídrica que está allí y que como país nosotros debemos de reservarla, no utilizarla para otras cosas. Las cinco cuencas. Todas las cuencas estas. Todas las cuencas. Ahora bien, analizar a posteriori a veces nos lleva a algunas conclusiones, pero yo sí recuerdo el momento cuando se cambió la ley. En ese momento que, aunque usted no lo crea, había parameños que decían no a la ampliación del canal. Se vendía una línea de comunicación muy fácil, estos eslogans que se pegan. Le quieren regalar el país a la ACP. Ese era el eslogan y se veía como ese movimiento de campesinos contra el embalse, creo que así se llamaba. Movimiento. Movimiento. Iba mermando en la opinión pública y ponía en riesgo que los que decían no ganara en el referéndum y que no tuviéramos canal ampliado. Aunque nos parezca increíble, en estos momentos de verdad, había gente que le decía no al canal ampliado y el eslogan en gran medida utilizado era ese temor que se sembraba diciendo quieren regalarle las cuencas y regalarle la mitad del país, decían así, a la ACP. Y de allí vino una decisión que hoy podemos decir que fue por miedo, podemos decir que fue por estrategia política, tal vez no se hubiera probado la ampliación del canal, en fin, se tomó la decisión. Hay que revertirla, esa es la pregunta, en su totalidad. Mi opinión es sí. Nuestro ritmo es tan pequeño para poder recibir agua y esa es una de las áreas más ricas de agua, o sea, no es la más rica porque hacia el oeste, en Bocas del Toro también hay mucha agua, pero para lo que es la región metropolitana y demás para poder suplirse de agua y el canal. Y el canal, las dos cosas. Que el canal, digo, al final el canal es la empresa estatal que más aporta al Estado. La gallina de los huevos de oro. Entonces tenemos que asegurarnos de que el canal sigue viable hasta final del siglo y eso es lo que nos da nosotros esas cuencas. No solamente, aquí me he enfocado un poco en lo que es Río Indio porque Río Indio es el más rápido en ejecutar, pero también podemos nosotros hacer hasta trasbases sin tener que hacer otros embalses hacia el oeste desde el río Cocle del Norte y traerlo a Río Indio y pasarlo entonces por ese... ¿El tema financiamiento de estos proyectos? El financiamiento para mí no hubiera sido problema cuando lo estuvimos planteando en el 2019. Yo tuve conversaciones en su momento con personas ejecutivas del BID, por ejemplo, y del CAF. Y ambos, después que le presentamos el proyecto, ambos estuvieron interesados en financiarlo. Me dicen, no hay problema. Si el canal lo va a administrar, nosotros le ponemos los fondos hasta el gobierno. O sea que yo creo que es un proyecto bonito, no lo veamos nada más como que es un embalse y vas a desplazar personas. Le vas a dar mejor vida a esas personas porque parte del contrato entero, o sea, lo que hubiese sido el proyecto entero, la mitad del proyecto de 900 millones de dólares era para la parte técnica, hacer una presa, el túnel de 8.4 kilómetros para conectarse, pero la otra mitad era para el tema social y ambiental. ¿Pagadero en cuatro años? ¿En cuántos años? Mira, nada más viendo lo que está pasando en este momento, eso se paga en dos años. ¿En dos años con ingresos del propio canal? Con los ingresos del propio canal. ¿Y qué hacemos con el temor que subyace? ¿Se levanta de nuevo, se le da vida a un movimiento que diga, ¿le quieren regalar el país a la ACP? Bueno, digo, la ACP está dándole al 60% de la población del país agua. No, pero hay mucho conocimiento acumulado en la ACP porque hay proyectos sociales que han tenido un excelente resultado en la cuenca. Producción de café, producciones agrícolas, que han tenido la participación. Se ve con otros ojos ya, eso es lo que trata de decirnos, creo, don Darío. Yo creo que sí, nosotros hemos colaborado mucho con toda esa área, dándole titulación, dándole en el área de café, no solamente tecnología, sino también buscándole que otras empresas privadas los apoyen con lo que es la moledora de café, la empacadora de café y todo esto. O sea, que el canal lo que ha prometido con la población lo ha ejecutado. O sea, no se ha quedado de que en promesa. Yo ahí respondería, depende de quién le meta leña al fuego, porque este es un fuego que algunos pueden atizar políticamente y en el que los panameños tenemos que estar más despiertos y no dejarnos llevar los slogans. Como se dice allá, este cocinado se hace en mayo. Sí, señor. Ahora, ¿se puede dejar para el próximo gobierno o tiene que ser este gobierno el que lo comience? Yo digo que este gobierno, que si lo vayan a hacer o no. ¿Tiene el capital político? Yo creo que en este momento hay que hacerlo, no es cuestión de que si hay capital político o no, porque ese cuento ya lo he venido oyendo hace rato. Hace tres años. Hay que tomar, cuando tú llegas al gobierno, tú tienes que tomar decisiones, aquí tú tienes un director que va a tener que tomar decisiones duras. Bueno, con él vamos a hablar en segundos, es el director de Irán, porque hablamos del canal de Panamá, pero también cómo se va a afectar el consumo humano. ¿Qué planes hay para evitar que no nos falte el vital líquido? De eso hablamos en segundos nada más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo quiero oírlo también a él, porque yo quiero oír qué vamos a hacer en abril. ¿Ah, sí? Sí. Sí, usted lo sabrá también. Quédese allí. Bueno, bueno, del niño con efectos sin precedentes es lo que dice la Organización Mundial del Clima. Entonces, aquí estamos viendo qué hacemos, porque al final nuestro canal funciona con agua. Hace unos segundos hablamos del tema, pero también el agua es vital para la vida. Está con nosotros el director de Lidán, Juan Antonio Ducre. Bienvenido, buenos días. Buenos días y, ante todo, gracias por la oportunidad. Y como bien dices, Hugo, estamos viviendo situaciones difíciles, pero no es solo Panamá. El río Rin, principal río de Europa, se secó también hace unos años. Así que el cambio climático es una realidad que nos pega. Los fenómenos del niño son recurrentes. Vivimos un fenómeno del niño en el 2019, uno en el 2015, que este está casi, el más duro que hemos vivido en el 2015, este está casi al mismo nivel, pero representa un reto, porque en el 2015 es cuando inicia la ampliación del canal y en aquella época todavía las exclusas neotaban comenzando. El consumo de agua ahora es mucho mayor, o sea que llueve lo mismo, tenemos el mismo efecto, pero el consumo de agua es mucho, mucho más grande y yo creo que es un tema que tenemos que enfrentar todos como país, poniéndonos de acuerdo, coordinando, entendiendo que necesitamos una solución a largo plazo y que tenemos que ejecutarla, pero aprendiendo de los errores y de las formas que acabamos de pasar, no hace mucho, hace días en el país. Hace días, hace horas nada más. Y yo creo que es un tema importante a futuro. Es el nuevo tema nacional que requiere decisiones, pero decisiones con consenso y con concertación, que es lo que tenemos que hacer como país. A futuro en el presente, porque el señor Quijano decía antes de irse en el primer segmento que este tema de buscar fuentes alternas para el canal y para el consumo humano, o pongámoslo en orden, para el consumo humano y para el canal, la tenía que comenzar este gobierno, que era una decisión que el gobierno debía tomar porque se ha ido postergando con el tiempo. Yo le pregunté, capital político, aunque no se tenga, hay que hacerlo, hay que hacerlo para eso ser gobierno. Ustedes en gobierno no ven igual. Bueno, mira, yo creo que tenemos que poner las cosas en contexto. Cuando entra este gobierno y entra la administración actual del canal, recuerda que manda a hacer unos estudios adicionales con el cuerpo de ingenieros. Esos estudios acaban de terminar ahora en septiembre, hace un par de meses. Y realmente las conclusiones de esos estudios tienen que ser discutidas ampliamente, inclusive con el gobierno. Entonces, si bien es cierto, es una decisión que hay que tomar, no se puede quedar la percepción de que el gobierno desde que entró no ha tomado una decisión, porque lo que es la directiva del canal acaba de mandar una solicitud al Ejecutivo para implementar unas leyes respectivas al canal. No voy a entrar en detalle porque no se han discutido todavía en gabinete, pero eso acaba de pasar en septiembre. Mientras tanto, estos años... ¿Tiene que ver con el tema cuenca? Bueno, sí te puedo decir. Mira, los estudios que hizo el cuerpo de ingenieros, que es un compendio y un análisis de todos los estudios anteriores. Realmente lo que tiene es una línea base que comienza en el 2025 y proyecta todas las necesidades de agua hasta el 2075 y provee las soluciones a largo plazo. No está buscando solucionar, como muy bien dijo el ingeniero Quijano, este fenómeno del niño y probablemente ni siquiera el siguiente fenómeno del niño. Está buscando dar soluciones a largo plazo en la sostenibilidad hídrica del canal y sobre todo el consumo humano. ¿Qué quiere decir el estudio? Por ejemplo, en el consumo humano, ahorita mismo en la gran área metropolitana tenemos 2.5 millones de personas del cual extraemos principalmente en el IDAN el agua para la población, pero para ponerte en proporciones se evapora el doble del agua que nosotros le sacamos al canal. El estudio lo que sí dice es que en el 2075 aquí van a haber 6.5 millones de personas y el tema hay que compensar hídricamente lo que estamos extrayendo al canal. Y yo creo que todos vamos en esa línea. Hay que buscar fuertes alternativas. Se ha estudiado Bayano, que es un lago casi tan grande como el lago Gatún y evidentemente Río Indio, que es la cuenca alterna, que es óptima, pero que sabemos la historia y podemos repasar de cómo llegamos a bajar el límite de la cuenca y por qué ahorita mismo ese es un tema de análisis. Pero es un tema de análisis también social, político, que no es un tema nada más técnico de muéveme la cuenta. Antes de entrar en ese análisis porque quiero que me ayude, sea una ayuda a memoria en ese sentido, de la forma en que me lo plantea me está diciendo que aquí también la pelota queda en la cancha del próximo gobierno. Bueno, no. Definitivamente que se pueda hacer en este gobierno lo que no se puede es mandar una ley en este momento a la asamblea sin consulta, sin consenso, sin concertación. Porque podemos tener el riesgo de volver a tener manifestaciones. Porque así, como probablemente tú y yo estemos a favor y vemos totalmente el lógico hacer un embalse en el Río Indio, puede haber gente que no esté a favor. Recordemos en la ampliación del canal que el partido panameñista estaba en contra de la ampliación del canal. Que hubieron movimientos inclusive que tenían que ver con la iglesia allá arriba y movimientos. De ahí salió la comisión esta campesina contra los embalses. O sea, no te creas que porque aquí decimos que hay que hacer Río Indio, todo el mundo lo debe o lo puede aceptar. Así que, y te acuerdo un punto, Hugo, cuando se dio eso en la administración Torrijos, que se analizó el tema de la resistencia, fue la misma CP que dijo que mediante el diseño de la construcción de unas tinas ahorradoras se podía posponer durante muchos años la necesidad de embalse. Y se hizo una ley que está vigente, que prohíbe los embalses para el canal de Panamá. O sea, no es cuestión de mover el límite de la cuenca. Hay una ley vigente. O sea, hay que ir a la asamblea. Es un tema nacional, es un tema que no es cuestión de una decisión, sino es un tema de concertación que tenemos que abordar, Hugo. Y yo creo que tenemos que abordarlo lo más pronto posible. Pero que no debemos confundirlo con el fenómeno del niño y las medidas que tenemos que tocar porque en este momento ese es el tema que tenemos que superar de aquí a hoy. Es que el tema político enturbia las aguas tristes y lamentablemente pero siempre juega un papel. Cuando yo trato de explicarle a mis hijos el tema del canal de Panamá y le digo había gente que decía no al tratado, a ellos les sorprende. ¿Cómo que había gente que decía que no? Sí, había gente que porque eran oposición había que decir que no. Es como hubo gente que le dijo no a la ampliación y también les sorprende. Pero es parte de la historia y no podemos olvidarlo que el ingrediente político porque el propio Varela lo dijo después yo estaba en oposición es lógico para mí no es lógico pero para ellos sí oponerse a planes y proyectos como este. Es un elemento a tomar en cuenta don Danilo. Se lo pongo ahí. Sí, y pareciera ser que el gobierno y la institucionalidad completa del Estado todavía no termina de ajustarse a la realidad. cuando salió eso de que la ACP le estaba pagando 500 millones de dólares al gobierno había la sensación de que por lo menos había una visión clara de lo que se estaba haciendo. Hoy día sabemos que hay un retardo que ni la ACP sabe cuándo se va a poner al día el proyecto ni el gobierno lo dice y ni manda ninguna señal y total eso todavía es un proyecto gris. Pero quiero ir sobre el asunto de la disponibilidad de fuentes hídricas de agua para el consumo humano. Acabamos de vivir todo este terremoto sociopolítico sobre el asunto minero en Panamá pero es que las fuentes hídricas han estado sometidas a estrés de contaminación enorme y por varias razones. Caso típico el río Santa María de Azuero que es un río que ha estado recurrentemente y este problema no parece estar entre los problemas prioritarios. ¿Tiene el Irán proyectado algún plan de protección y de preservación de fuentes hídricas para que haya garantía de agua para el consumo humano no solamente para el periodo que viene que es crítico sino ya a más largo plazo? ¿Usted va a dejarle al nuevo gobierno algún manual alguna hoja de ruta? Bueno y qué bueno porque es una oportunidad de hacer docencia y sin tratar de esquivar una responsabilidad. Es muy importante definir qué es el Irán. Es una empresa pública de servicios de potabilizar y distribuir agua potable. No forma no es un rector y no es el vigilante de las cuencas. O sea para que una empresa es como la empresa eléctrica me explico nosotros distribuimos agua el Estado tiene los instrumentos institucionales de rectoría como lo es el Ministerio de Ambiente para el cuidado de las cuencas y hay estructuras como los comités de cuenca que existen. El fortalecimiento institucional definitivamente que es un reto en general. Te pongo otro ejemplo. La cuenca del canal la administra el canal y ellos hacen una vigilancia responsable. Yo sí te tengo que decir y disculpa que te vuelva sobre el tema mira la CP y el IDAN están coordinando más que nunca respecto al estudio del cuerpo de ingenieros la vigilancia porque además el canal tiene un tema de calidad de agua por la salinidad que se está dando producto de las exclusas del canal y eso es una realidad que tiene que ser transparente y que forma parte de las soluciones que tenemos que buscar en conjunto. Eso nos ha acercado y nos está haciendo trabajar en conjunto y determinar las alternativas. Vamos a tener a mediano y corto plazo según los estudios que se han hecho en los últimos tres años las responsabilidades intervenciones e inversiones necesarias que van desde optimizar los niveles de los lagos vigilar mejor la calidad del agua de lo que estamos administrando y las soluciones que vayan dando que incluye inclusive la reparación de fuga la parte comercial o sea optimizar todo el sistema de manera general sin embargo cada uno tiene que cumplir su rol el canal mi ambiente el idán el minsa en los acueductos rurales porque todos somos al final parte de un mismo sistema vamos a lo inmediato eso de manera global pero tenemos una temporada sin lluvia extendida hasta mitad del próximo año se va a garantizar agua potable para el consumo de las personas en el área metropolitana mira cuando el canal dice como muy bien lo dijo el ingeniero Quijano la prioridad es el consumo humano no es que no es que el canal le regala el agua a la población es que es que por constitución la prioridad es el consumo humano en este momento la disminución de tránsito en gran parte tiene que ver porque la altura con que toman las tomas si bajas más el nivel del lago se quedarían sin agua y la población se vería afectada como de hecho se vio afectado a principios de este año porque te acuerdas que la potabilizadora es chilibre que si bajaba a 205 pies entonces eso y los modelos se han ajustado y junto con el canal si la prioridad es el consumo humano y en el momento que el lago vaya a bajar se tiene que bajar los tránsitos porque no se puede pasar barcos y dejar sin agua a la población ¿tendremos agua para tomar en este verano si o no? si señor en el área metropolitana y además vamos a tener 5 perforadoras nuevas que estamos en este momento adquiriendo ya están algunas en el país equipos perforadoras para el área metropolitana para el resto del país porque el país es más que el canal todas las cuencas del arco seco o sea desde marzo se declaró se declaró un plan de emergencia ¿y qué quiere decir eso? que todo el enfoque va a haber presupuestario para tener los equipos y los implementos para pasar este año mira Hugo no es el primer niño como te digo en el 15 hubo uno tan duro como este en el 19 hubo otro las realidades si son distintas pero en este la diferencia es que desde marzo nos estamos preparando no va a ser fácil pero vamos ya tenemos los equipos las perforadoras las medidas la coordinación con el canal así que yo creo que lo vamos a pasar con algunas molestias de repente en algunos casos pero no nos vamos a quedar la población no se va a quedar sin agua Don Danilo Ok la población no se va a quedar sin agua pero hay una serie de actividades que también requieren agua se requiere agua para producir energía eléctrica se requiere agua para producir alimentos se requiere agua para la industria algún otro sector de la economía que puede ver impactado de manera considerada para eso Mira evidentemente cuando tú sabes qué va a pasar es una responsabilidad planificar sabemos qué significa el fenómeno del niño ya tú ves que el verano entró se puede ver o sea estamos en la época de transición y lo que sí sabemos que las lluvias van a probablemente entrar hasta junio entonces hay que tomar las medidas el Mida por ejemplo tiene un programa y está haciendo abrevaderos tú has visto las propagandas que los agricultores llaman y ellos han estado haciendo microembalse abrevaderos también están haciendo pozos o sea el que se planifica en cada uno de los ramos lo va a lograr pasar porque como te digo no es un niño o sea esto no es algo que no hayamos vivido y lo que requiere es preparación obviamente y desde ya lo tengo que decir el uso racional del agua o sea como podemos cooperar tú y yo en este momento si ahorramos agua en la casa los embalses nos van a demorar más tiempo vamos a tener más agua para la población y no menos importante también para los barcos porque es nuestra como decías tú es nuestra gallina de oro nosotros tenemos que poner cada uno de manera individual como país unirnos para usar racionalmente el agua venimos con campaña para incentivar esto pero también es importante hacer esto que estamos acá docencia y cooperación individual esto es un fenómeno internacional faltante de agua podría significar sin duda alguna encarecimiento de la comida sin lugar a duda pero ¿sabe qué? se me quedó aquella frase de la población no se va a quedar sin agua pero es que hay población que no tiene agua normalmente ¿qué pasará con esa población? y eso obviamente y esto no hay que mezclarlo con la brecha social la brecha de estos acueductos que hemos visto orgánicos Hugo de estas personas que viven de los cisternas de las invasiones que durante la pandemia se duplicaron nosotros tenemos los sistemas que tenemos para que ellos reciban el agua y lo que sí es que ya estamos planificando en Chile Libre iniciamos construcción de acueductos nuevos y de alguna manera aunque parezca una contraposición en este momento también es importante la construcción de nuevos acueductos para esa gente que no tiene un acueducto simple y llanamente por el barrio donde nació esa es una brecha que tenemos que bajar son más de 250 mil personas son más de 1300 kilómetros de acueductos y redes que se necesitan y los que no hemos iniciado y no estamos construyendo lo vamos a dar planificado para la siguiente administración ¿habrá que contratar más cisternas? mira los cisternas que tenemos ya están el IDAN tiene sus propios cisternas propios y no hay que confundir los contratos de cisternas que le llevan agua a las poblaciones informales que no son acueductos del IDAN pero administra el IDAN y los cisternas del IDAN que son propios son estatales para administrar las contingencias por ejemplo cuando se dan sequía nosotros estamos preparados en ese sentido con los equipos necesarios en el caso de que se dé una contingencia al final nuestra responsabilidad así es que nadie se quede sin agua en el sector oeste por ejemplo que están viviendo la difícil desde hace tanto tiempo ¿cómo será el fenómeno? ¿cómo les va a impactar el fenómeno del IDAN? mira el sector oeste depende del lago Gatún y como ya te hemos dicho el nivel del lago Gatún baja hasta un punto donde las potabilizadoras pueden operar si estamos coordinando la adecuación de las tomas la ampliación de Mendoza que va a hacer la ACP incluye también la capacidad de que la toma tome a niveles más bajos del lago para optimizar los tránsitos por ejemplo Sabanita ya está optimizada o sea todas nuestras potabilizadoras pueden tomar digamos que hasta 79.5 pies y están preparándose para que el lago pueda bajar a 76 pies un pie del lago Gatún son muchos tránsitos y eso se está preparando mientras buscamos la solución de largo plazo que puede ser Río Indio puede ser Bayar lo que la decisión que se vaya a tomar en el próximo gobierno en este mira en este vamos no mira nadie ha dicho que no se pueda tomar en este gobierno usted la ve usted la ve asumiendose en este gobierno mira si hay consenso y concertación si lo que no se puede es cometer el error de mandar a la asamblea de que haya gente protestando que se tranque en las calles porque si no aprendemos de lo que acaba de pasar vamos a cometer errores a futuro insisto probablemente los tres que estamos acá estamos y no dudamos que haya que hacer Río Indio yo si creo que hay que hacer Río Indio antes o después pero pero créeme que hay gente que puede estar en contra y como te digo los que estuvieron trancando en cuatro altos durante todas estas protestas era el comité de campesinos contra los embalses oiga es cierto que todavía sigue tiene toda la razón tiene toda la razón que fueron los que se opusieron en su momento a la ampliación y que decían que le queríamos regalar el canal yo creo que sería interesante a la ACP el país antes de mandar una ley que mueva cuencas o que quite la provisión pregúntele a los compañeros de la SunTrack pregúntele a los compañeros no es el que tiene que hacer el acercamiento ¿no le parece? exactamente ¿y el gobierno lo va a hacer? antes antes de tomar una decisión eso hay que hacerlo Hugo ¿quién es ahí? ¿quién es ahí? el gobierno el gobierno ¿y quién es el gobierno usted? no yo no soy el gobierno yo nada más soy el director del IDAN pero créeme que esa es la postura del presidente buscar consenso diálogo y llevar a la concertación para poder tomar la decisión ¿y habrá capital político para hacerlo? por lo menos descartado el director queda el ministro del ambiente por lo menos lo dejó expuesto dejémoslo hasta ahí gracias para lo de los ríos para lo de los ríos definitivamente el cambio ambiente es el que vigila la cuenca gracias por acompañarnos esta mañana vigilante también en el tema político que va a escaparar en gran medida la tensión el próximo año y que desde ahora tenemos que saber qué piensan las diferentes campañas así que más adelante viene el debate de la semana política y retos que tenemos por delante este es solamente uno de ellos ya regresamos así no lo teme oiga estamos viendo a don Danilo al lado del representante de la campaña de la profesora Maribel Gordón le hacía broma que usted quedó al lado de la izquierda no temo no temo bienvenido Rubén Catrejo Camarena también nos acompaña Rafael Delgado de la campaña de Melitón Arrocha y Abraham Carrasquilla de la campaña de Rómulo Rux bienvenidos y gracias por acompañarnos en debate abierto creo que el primer tema que podemos abordar tiene que ver con el agua que es lo que estuvimos analizando en los primeros dos segmentos reto que probablemente tenga que enfrentar el próximo gobierno por tema embalses tanto para funcionamiento del canal o pongámoslo en orden para consumo humano que es el reto y también para funcionamiento del canal que es nuestra gallinita del huevo de oro como lo ven cada una de las campañas no sé quién tome la palabra para comenzar bueno gracias buen día pienso que lo importante es decir la verdad estaba escuchando a los representantes del gobierno como siempre tratando de evadir la respuesta que ustedes insistían que diera porque el consumo humano es necesario también el paso por el canal pero todo se basa en estudios que están realizando estamos adquiriendo pero no se dice que se está haciendo para ayer entonces todo se deja para a futuro ¿le parece una actitud responsable? es sumamente irresponsable como lo ha demostrado siempre este gobierno desde que entró del día uno ha tenido situaciones que tenía que enfrentar y la ha dejado para segundo plano ahorita hay muchos temas que están pendientes y se le está dando la espalda está evadiendo el tema del embalse ya tiene que haberse tomado decisiones pero la realidad es que no se han tomado decisiones oiga pero ahora que lo pienso el movimiento este del comité contra los embalses se va a oponer la lógica me dice se opuso antes me imagino que ahora se volverá a oponer a que se embalsen las aguas de Río Indio etcétera para consumo humano y el funcionamiento del canal o yo estoy equivocado permítame primero que todo gracias por la invitación venimos pues en representación de la campaña la profesora Maribel Gordón y el saludo pues a los demás panelistas que nos acompañan él reitera para que la gente tenga bien claro la candidatura yo creo que es un anuncio político no pagado adelante yo creo que hay un tema que si el gobierno en este momento no ha aprendido de la última elección que ha tenido que fue la protesta a nivel nacional que se hizo en contra de la mina y si no ha aprendido de esto y creo que muy bien lo decía el señor director del IDAN antes de retirarse de que creo que tienen que hacerse las consultas y esa es parte de lo que se propone o sea tú no puedes tomar decisiones y querer después imponerlas tú consultas hablas y le explica a la gente el tema creo que se pueden llegar a consensos para ambas partes no es el tema de imponer cuando tú quieres imponer las cosas entonces sucede lo que realmente pasó aquí se advirtió con tiempo se le dijo esto es inconstitucional ya hay un fallo respetemos este fallo y a pesar de todo eso el gobierno de manera imponente querer hacer lo que yo digo porque yo soy el que mando tuvimos las consecuencias de lo que hoy pasó y finalmente quedaron retrocediendo a las actitudes y un grupo de diputados pidiendo disculpas que no se habían leído el proyecto entonces estas irresponsabilidades que tenemos de nuestros gobernantes son las cosas que se tienen que cambiar bien ya él lo dijo que había que aprender y me pareció que hacía copio de aprendimos del golpe pero parece que lo va a dar el próximo gobierno la pregunta es la izquierda se va a oponer a los embalses o no mira la pregunta es un poco amplia y yo creo que decirte un sí o un no no es la respuesta la respuesta es que las decisiones coyunturales que se tomen en esta administración de nosotros llegar a ser gobierno todas van a ser consultadas ¿cuál es la óptica con que maneja este tema la campaña del señor Rux? estamos hablando de agua para el consumo humano o sea para el día a día para la vida de la gente y estamos hablando de agua para que siga funcionando el canal de Panamá que ya vemos cómo queda con el fenómeno del niño gracias Hugo y saludos a todos realmente creo que debemos partir comprendiendo que esto es un recurso de primera necesidad del panameño y ahí creo que ha sido la falla de este gobierno durante cinco años desatender la prioridad del panameño que es el agua el agua para la población para vivir es algo que requiere día a día y lamentablemente hemos perdido cinco años cinco años del gobierno del PRD cinco años de otra promesa incumplida del presidente Cortizo en la cual pues ya quedan cinco meses y difícilmente este gobierno va a poder resolver este problema y esto se agrava con el fenómeno del niño que viene en este verano uno de los veranos más difíciles que vamos a enfrentar y aquí aquí teníamos que hablar de reestructuración del IDAM eso fue una una promesa una propuesta que presentó Rómulo en las pasadas elecciones el IDAM es un administrativamente operativamente no funciona eso está demostrado comprobado y eso hay que realizar cambios profundos en la administración en el suministro en generar nuevas fuentes de recurso hídrico para la población y ahí ahí entonces yo entraría hubo al presupuesto a estos 34 mil mil millones de dólares en este presupuesto 2024 y yo quisiera saber ahí si ahí si ahí se planteó la prioridad del agua para enfrentar la crisis que viene y para enfrentar los problemas que ya heredamos durante décadas sin suministrarle a la población el agua el director del IDAM nos dijo que se habían establecido cuáles eran los recursos que se necesitaba contar y que están contemplados pero al hablar de presupuesto estamos hablando de un hoyo negro no sabemos todavía a dónde vamos a caminar cuál es el camino cuál es el norte la asamblea dijo el ejecutivo no recogió no retiró el proyecto que supuestamente está cambiando y nosotros bueno ahí tenemos un choque de dos poderes al final qué es lo más conveniente para el país y si yo estoy en lo cierto al hablar que estamos hablando de un hoyo negro no sé cómo lo ven ustedes se lo pongo sobre la mesa tema presupuesto que está pendiente desde el 2004 está el tema del embalse del río indio y desde esa época se habló de que los lugareños se oponían a esa situación han pasado tantos años y no hemos podido conversar con la población para darle una respuesta satisfactoria a esta altura para mi opinión pienso que el gobierno está tratando de evadir esa situación porque le va a traer otro problema le está pateando la pelota al próximo gobierno superior entonces el próximo gobierno igual como la campaña que represento del licenciado Melitón Arrocha él se ha caracterizado uno por decir la verdad dos por su carácter entonces necesitamos tener para el 2024 un presidente que tenga esa característica no podemos seguir engañando a la población con una situación y irla pasándola de gobierno en gobierno ahora bien dimos la vuelta de página para el tema presupuesto se lo vuelvo a plantear estamos hablando de un tema en el que no sabemos cuál es la dirección que vamos a tomar porque el ejecutivo dice estoy podando algo que dice el legislativo no ni siquiera lo han retirado de acá ¿qué riesgo representa que a final de año todavía estemos caminando o transitando por estas vías? es muy peligroso la situación en que nos encontramos en este momento dado toda vez que el artículo 272 de la constitución nacional establece que de la asamblea no haber aprobado en este año fiscal el presupuesto no haberlo votado dice taxativamente el texto constitucional entonces le tocará al ejecutivo aprobarse en consejo de gabinete este presupuesto pero en cuanto a ese tema del presupuesto lo que preocupa es el aumento drástico que ha tenido y ha sido un presupuesto histórico de los últimos 10 años estamos hablando de que el último presupuesto hace 10 años de 16 mil millones de dólares se está aumentando casi un 30% casi 30 mil millones más en los últimos 10 años estamos hablando de un presupuesto de 32 mil millones aproximadamente entonces el tema que preocupa en este sentido es el tema de la deuda social y el compromiso que han tenido todos los gobiernos todos los gobiernos han tenido con este país y que todavía no se ha resuelto ese problema y si en ese presupuesto está resolver precisamente ese tema del agua de acuerdo con el INEP la última encuesta o censo que hizo en el 2023 más de 300 mil hogares no tienen agua potable y más de 400 mil le llega al agua dos horas por día entonces tenemos una situación bien compleja y lo que nos preocupa a nosotros es que se derroche el gobierno el presupuesto de esta manera y lamentablemente las situaciones prioritarias de la población no están siendo cumplidas Don Danilo yo supongo que cada una de sus campañas sabe qué hacer con el IDAN aquí se ha dicho que no funciona aquí se ha dicho que bueno que hay engaños pero se sabe que el IDAN tiene como parte de sus problemas inclusive que no puede ni siquiera cobrar sus campañas tienen resuelto cómo van a cobrar el agua claro yo si quisiera la suya también si el tema de sí claro eso es un tema pero bueno yo quiero plantear primero nosotros como campaña Rómulo fue candidato nosotros estuvimos al 2% de ganar las pasadas elecciones y una de nuestras propuestas fundamentales de campaña era la reestructuración del IDAN y no solo eso no solo eso nosotros presentamos en participación ciudadana una iniciativa de ley para cambiar toda la estructura y eso implicaba mejorar en la parte administrativa es el cobro el cobro pero no podemos cobrar si no suministro cómo yo puedo suministrar agua si al panameño no tiene agua en su casa si le llega dos horas al día o a veces no le llega entonces aquí hay un tema que yo sí quiero remarcar en el tema presupuesto y prioridades Danilo porque cómo podemos hablar de un presupuesto de 34 mil 700 millones el presupuesto de 2023 27 mil 500 estamos hablando de 5 mil millones más que el presupuesto anterior que ya estaba abultado cosa que este gobierno ha sido un desastre administrando la administración pública y te voy a dar dos ejemplos dos instituciones la asamblea nacional la asamblea se aumentó el presupuesto 2023 al 2024 62 millones 62 millones de botellas que nadie sabe porque cómo yo justifico hoy 2023 143 millones de presupuesto de la asamblea nacional y para colmo yo escucho al presidente de la comisión de presupuesto decir que lo que ya presentaron del 2024 hay que superarlo hay que modificarlo hay que aumentar y hay otra institución que quiero remarcar el IDAM perdón el IFAR cómo es posible que el aumento entre 2023 estamos hablando de 442 millones en el 2023 el presupuesto del IFAR para el 2024 son 595 millones 153 millones más en auxilios para los amigos del gobierno cuyo requisito tiene que ser PRD aunque yo no creo que los 700 mil PRD estén recibiendo auxilios entonces que tenemos un presupuesto para hacer política para politiquería y no para atender las prioridades como el agua para lograr si el presidente de la comisión de presupuesto Vinicius Robinson ayer hizo una declaración donde él le hace un llamado de atención al ministro Alexander porque el ministro dice que está haciendo ajustes está haciendo algunos cambios pero el presidente de la comisión nos dice que esos cambios si no pasan por la votación se mantiene el presupuesto que se hizo en votación que estamos hablando de 5 mil millones por allá entonces se sabe en política a 6 meses de campaña de un periodo de campaña solo puede ejecutar la mitad del presupuesto entonces que va a pasar ahí que va a ser fumigado imagínense hacer un presupuesto en base a ingresos que no van a percibir el próximo gobierno Don Danilo bien por un lado me dicen que saben cómo van a resolver el problema del cobro de Lidán por el otro sale a relucir lo del Ifaro ¿cómo vamos a resolver el problema de que millones de dólares no puedan tener una ruta que satisfazca las expectativas de la gente? porque hay la sensación de que en Panamá como que plata no es lo que hace falta ¿tienen ustedes o le hace falta presupuesto a este Estado? yo creo lo que pasa es que aquí administración han venido aumentando el presupuesto pero no hay la inversión social no puede haber crecimiento económico si no hay desarrollo humano que es lo que hemos venido planteando ¿cómo hacemos eso? ¿cómo se come eso? ¿cómo podemos nosotros transmitirle al panameño de a pie de que si hay un crecimiento económico hay un crecimiento del producto interno bruto eso no se le ve reflejado a ello en su bolsillo entonces esa pésima distribución de la riqueza que ha venido sucediendo de año de gobierno tras gobierno donde un grupo es el que se hace millonario mientras el otro a pesar de que ve mucha riqueza porque no le llega eso a su bolsillo entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber explicar y llevarle a ese panameño como podemos decirle ¿sabes una cosa? aquí tenemos que invertir en infraestructura de tipo social de que te llegue el agua todos los días de que tenga una adecuada educación en fin hay una serie de problemas sociales que ninguna administración ha querido extender y hacia eso es lo que nosotros estamos apostando aquí falta un presidente Danilo que tenga la capacidad la experiencia el equipo para poder enfrentar todos estos problemas como dice el compañero que se repiten cada cinco años y te lo digo plata hay el problema es las prioridades y el problema es la corrupción si nosotros no hemos aprendido de la última manifestación del país el sentimiento del país donde hay una población más vigilante donde hay un ciudadano más pendiente de la administración pública donde los funcionarios deben comprender la responsabilidad que tienen con el país y con con todos con todos los ciudadanos frente al hasta el recurso que administran con resultados porque aquí no se rinde cuenta el problema es que aquí no se rinde cuenta del resultado de todos esos miles de millones que tienen en presupuesto cada una de estas instituciones y no vemos resultados entonces aquí no hay funcionarios responsables aquí no hay funcionarios responsables ante fallas ante mala administración y ahí donde viene el punto si invirtiéramos todo este dinero en educación que era la estrella de este gobierno si invirtiéramos todo ese dinero en salud y no tuviéramos a los jubilados peleando su pensión o un aumento o un bono porque recientemente el viceministro les prometió un bono de 50 dólares cuando el costo de la vida la canasta básica no alcanza un bono que para mí para mí es irresponsable porque si analizamos la canasta básica versus lo que perciben los jubilados y pensionados y la realidad que estamos viviendo y los miles de millones que se ven y un presupuesto multimillonario entonces ¿cómo tú le puedes decir entonces a los jubilados que no hay plata para aumentarle su jubilación usted dijo que lo que necesitábamos era un presidente y comenzó a describir a ese presidente sin embargo hay una realidad política y es que probablemente por la gran cantidad de candidatos que hay y viendo que ninguno capitaliza la mayoría probablemente tengamos un presidente con un escaso capital político tal como este que llegó digamos con una tercera parte de los votos ese riesgo de llegar con tan escaso capital político como lo solventarían ustedes desde hace dos semanas el licenciado Melitón Arrocha hace un llamado a los siete candidatos a los otros candidatos para una reunión urgente para ver la situación que no vamos a enfrentar que se van a enfrentar todos él está hablando de unidad pero no se han podido poner de acuerdo en una reunión ni respuesta ha habido de algunos sectores a propósito la falta de responsabilidad de los candidatos que deben de asumirse ese reto porque cualquiera que gane va a encontrar en mayo cuando lo elejan baja porcentaje de votantes no va a tener una mayoría y que va a hacer entonces el licenciado Melitón está haciendo un llamado a la unidad nacional desde ya para que el que gane igual se trabaje con gobernabilidad ¿es posible esa unidad o no es posible? independientemente de quien esté convocando exacto eso no es el tema lo que nosotros tenemos que hacerle entender a la población y utilizar estos canales de comunicación masiva es que la política tradicional tiene que cambiar nosotros tenemos más de 30 años de estar siendo gobernados por los políticos de siempre por los partidos tradicionales de siempre y tenemos hoy hacemos un balance y tenemos los mismos problemas que hace 20, 20 o 30 años atrás entonces la población panameña tenemos que hacerle entender de que la clase política tradicional los métodos de gobernar tienen que ir cambiando hacia nuevas políticas públicas que beneficia a todos los sectores de la sociedad hay un grupito vuelvo y reitero que se está beneficiando de esto producto del concubinato que hay de ese sector que se está beneficiando con los políticos tradicionales que gobiernan para ese grupo y no gobiernan para la mayoría de la sociedad yo creo que esos son los cambios que tenemos que ir haciendo y entiendo bien su respuesta pero estamos hablando de capital político para poder gobernar en el caso de ustedes todavía es más empinada la cuesta porque en la última digamos aparición de la izquierda en un torneo electoral ustedes no llegaron ni al 1% 0.9% creo que fue ¿cómo gobernar con escaso capital político? ¿están ustedes conscientes de esa realidad? ¿y qué harían para tratar de no atravesar los mismos páramos que pasó esta administración por su escaso capital político? Rómulo Hugo si no nos confundamos hay una realidad aquí frente a todo vivimos una sociedad fragmentada hay una hay una gran división social frente a prueba muestra de eso que hay ocho candidatos hay cinco candidatos por partidos tres independientes pero lo cierto es que Rómulo lideriza la alianza más fuerte con el partido panameñista cuenta con un vicepresidente José Isabel Blandón con una gran experiencia Rómulo ha demostrado diálogo ha demostrado capacidad de sumar muchas fuerzas no solo políticas sino también independientes dentro de nuestra oferta electoral a nivel nacional hemos sumado un número importante de independientes y vamos a seguir sumando otros sectores por capital político dice usted no hay problema en su candidatura nosotros confiamos Dios primero el 5 de mayo Rómulo va a ser presidente de la república y va a llevar adelante va a tener la capacidad de enfrentar todos estos problemas pero aquí la clave es quien tiene la capacidad de diálogo y de entendimiento nacional porque los problemas que se nos avecinan después de las elecciones como el seguro social como el agua como el problema de desempleo como el tema del cierre de la mina como el tema del ministerio de salud de la salud pública la educación son temas que requieren consensos de todos por eso hablaba precisamente del entendimiento político del capital político me equivoqué en la cifra última vez que participaron 0,6% 13 mil y tantos votos logró la izquierda y por eso hablaba de se pone todavía más cuesta arriba entendimiento unidad nacional en qué medida es posible en este segmento no lo abordamos mucho a profundidad en el siguiente espero que sí que hay otros protagonistas del debate político por lo pronto gracias por acompañarnos pausa y tenemos más del acontecer político en el debate con varias campañas excepto mire me llama la atención que el gobierno la semana pasada nos vino y dijo nos dijo que era un tema con don Danilo Toro un poco extraña la respuesta pero para esta me dicen que no tienen voceros y una campaña sin voceros es una campaña en riesgo me parece a mí yo no sé don Danilo no conozco una campaña sin voceros no conozco una campaña inexpresiva que tenga éxito bueno por lo pronto no tiene voceros la campaña oficial por lo menos es la respuesta que nos han dado tenemos otros protagonistas de la política en segundos nada más de vuelta el análisis político ahora están representantes de otras campañas sin la campaña oficial que no tiene voceros ya dijimos que una campaña inexpresiva no tiene éxito o sea no existe forma de poder ganar políticamente si no te expresas bueno la expresión que he escuchado del candidato presidencial oficial es que ellos apuestan a que la membresía del PRD va a votar por él o sea son 700 mil 400 mil fueron a primaria repite siempre lo mismo ellos aspiran a por lo menos tener 400 mil votos mínimo soñar no cuesta si usted dice pero no hablemos de quienes no están porque simplemente no están deciden no estar inexpresivos como lo dice usted de una forma tan diplomática como usted acostumbra hacerlo hay productos que se venden con publicidad boca a boca pero la calidad tiene que ser excelente así y en este caso la calidad es que lo diga el consumidor se echa a reír oiga dejemos la cosa ahí hombre le insisto no hablemos del que no está porque el que no está no hace falta dice la canción hace falta el que vendrá así es que dicen bien están con nosotros en esta sección entonces ya lo ve Alejandro Pérez que está aquí a la izquierda con don Danilo Toro y también me acompaña Walquira Chatler del grupo Vamos y de la coalición Vamos y nos acompaña por la campaña de Martín Torrijos don Juan Macay gracias a los tres por estar esta mañana aquí con nosotros hablamos un poquito en el segmento anterior de la gobernabilidad del capital político con el que se llegaría al poder este gobierno con una tercera parte y ustedes bueno somos testigos de los problemas que ha tenido con tan escaso capital político pero para el próximo gobierno las encuestas nos están diciendo que nadie tendría del 40% para arriba nadie aparece con esa posibilidad hablaban entonces de unidad nacional que es posible si ustedes coinciden con ese cálculo de la gobernabilidad de que el que gane tal vez llegue con un 20-25% a la presidencia de la república y lo que significará esto para gobernar un país como Panamá ahí está sobre la mesa bueno yo pienso que que el que va a ganar va a ganar por lo menos con un 50% ¿sí? sí pero pero debe gobernar en unidad nacional ahora ¿de qué depende que llegue ese 50%? las encuestas no marcan a nadie por allá pero la unidad nacional se va a lograr desde el gobierno es decir alguien que gane la elección independientemente mi candidato cualquiera que gane las elecciones no puede enfrentar los retos que nosotros grandes retos que tenemos ahora el agua es uno de eso como tú lo había mencionado si no hace un gobierno de unidad nacional ¿eso qué significa? que tiene que hacer un gabinete pluripartidista porque los problemas son tan grandes y después este hueco enorme que tenemos el presupuesto nacional de casi 800 millones de dólares va a ser difícil que haya un gobierno que solo pueda empujar hacia adelante el país ¿cómo lo ven ustedes? a mí me parece que la lección aprendida luego de esta crisis más reciente es que en Panamá todos somos importantes aquí no sobra ningún panameño y la persona que asuma encarando el rol de presidente debe entender que necesita poder tener un gobierno de consenso como muy bien menciona el licenciado Pérez va a llegar con un déficit no va a tener esa facilidad económica para decidir qué hacer viene con una sociedad que arrastra un hartazgo que está erosionada y que entendió que es importante los estudiantes educadores sindicatos agricultores que todos tienen derecho a poder decidir cuál va a ser el rumbo del país y eso sería lo más importante decidir ahora qué modelo de país queremos desarrollar nos quedó claro que no queremos ahora hay que ver hacia dónde vamos hay espacio para un gobierno pluripartidista en una administración Martín Torrijos tomando en cuenta de que prácticamente la mitad no pertenece a partidos políticos a propósito por eso yo creo que Martín Torrijos es el mejor ejemplo de ese tipo de gobierno porque Martín Torrijos viene respaldado por un partido relativamente pequeño pero alrededor de él hay gente que viene de todos los partidos y la gente se sorprendería la cantidad de gente que está trabajando no solamente en la campaña en el plan de gobierno sino en toda la estructura a nivel nacional yo creo que se nos olvida un elemento que es quién es el que mejor pudiera sentarse a negociar o a conversar con la asamblea nacional la asamblea nacional en este próximo periodo va a ser un picazay por así decirlo como se dice en el barrio y va no va a haber una hegemonía como la que estamos viendo hoy y soñar que algún partido va a tener más de 18 o 20 diputados yo creo que se equivocan yo creo que Martín Torrijos es ese tipo de personas que puede convocar puede sentarse puede conversar puede negociar y puede echar para adelante un gobierno que vaya a tener gente de todas las ramificaciones políticas que hoy tenemos en el país Don Danilo me sorprende que nadie se ve excluyendo a otros o sea se toleran perfectamente es un país de mil amores y en el segmento anterior tuvo como paz y amor tal vez en el ambiente tal vez en la época tiene que ser o mi cumpleaños que lo están celebrando de repente se incluyen se ven gobernando se ven compartiendo y todo parecerá ser que esa no es la realidad después de los triunfos muy poca sociedad yo quiero aprovechar que está aquí el representante de la campaña de Ricardo Martinelli porque también es abogado y ha sido un abogado vocero del propio Ricardo Martinelli ya su caso está en casación no, no está todavía todavía pero ya está en ruta hacia casación está en ruta hacia casación teniendo ya dos recorridos cumplidos y esta es la última puerta que tiene de embarque ve usted a su candidato a vicepresidente cumpliendo a plenitud el papel que desempeña Ricardo Martinelli lo ve capacitado para atraer el porcentaje de eso que usted dijo que ha visto en algunas encuestas 50% lo ve usted atrayendo o lo ve con la misma oriola o lo ve con las velas apagadas como decimos los abogados cuando estamos en interrogatorio y contra interrogatorio es un planteamiento capcioso ¿por qué capcioso? porque Ricardo Martinelli está corriendo Ricardo Martinelli es nuestro candidato Ricardo Martinelli mira los tiempos son importantes ahora no ha terminado todavía la notificación de la aceptación formal de recursos sustentados por Carrillo Camacho González y Hernández no ha terminado eso como el 19 de diciembre eso termina ¿ok? yo siento perdón yo siento que la gente no entiende eso después de eso viene el 20 de diciembre después el 21 por dos días y después del 22 hasta que llegamos al 30 ahí nos vamos a discutir voy para allá después del 22 después del 22 a quien se le asigne el expediente tiene que fijar por 8 días hábiles un edicto diciendo tengo el expediente después de eso el expediente entra en la paipa ¿ok? pero que sucede que hay sin 16 casaciones previas a la nuestra ¿ok? y en el evento que nos rechacen las últimas casaciones le tomó a la sala penal un año rechazar los recursos de casación nosotros no esperamos que tome un año ¿por qué? porque para Martinelli hay un código súper rápido lo que toma 6 meses toma 2 días entonces nosotros creemos que el 4 de febrero cuando Martinelli cuando empieza la campaña electoral Martinelli va a estar corriendo en la campaña y va a hacer campaña y bueno una vez tú estás en una campaña las posibilidades electorales tuyas como candidato a presidente se mantienen hasta el 5 de mayo cuando son las elecciones ¿los tiempos dan para que la campaña sea encabezada por Ricardo? él es candidato y va a continuar como candidato a presidente ¿ustedes lo ven corriendo al final? ¿los tiempos para ustedes dan? ¿o ustedes tienen otra óptica? yo hace un año en el mismo debate abierto me burlaron de mí me criticaron me dijeron Madame Calalú yo dije Ricardo Martinelli Juan Macaí no la campaña Martín Ricardo Martinelli no va a ser candidato y usted se mantiene yo Juan Macaí me sostengo en esa afirmación yo creo y evidentemente Alejandro tiene que decir lo que acaba de decir y ojalá todos los casos se resolvieran rápido como efectivamente acaba de decir Alejandro que para eso es la justicia no para que un expediente se quede dormido tres, cuatro, cinco hasta diez años o que un fallo no sea publicado eso es lo que se debería hacer la rapidez aquí nada más contra Ricardo Martinelli aquí mira Ricardo Martinelli es el único panameño en la historia jurídica de Panamá que acudió a dos juicios salió inocente y nunca se le formularon cargo nunca fue imputado aquí ocurren esas cosas aquí lo que lo que para otro toma un año a nosotros nos toma dos días bueno el caso Minera fue muy rápido respecto a otros casos de inconstitucionalidad exactamente no solamente pero aquí la mage es Minera y Ricardo Martinelli ahora amplió el radio tú sabes por qué yo te voy a decir por qué yo te voy a decir por qué porque el PRD en gobierno tiene dos estrategias la primera estrategia es inhabilitarlo para que no corra porque ellos acertadamente piensan que si Ricardo Martinelli corre va a ser el próximo presidente de Panamá y la otra estrategia es que si no lo pueden inhabilitar van a hacer fraude electoral y lo van a hacer en San Miguelito Arraeján y en la región Nueva de Búgles nosotros estamos preparados nosotros estamos preparados para todos esos escenarios la campaña de Ricardo Martinelli está preparada para todos esos escenarios pero licenciado tan temprano como a esta fecha usted debe pedir un fraude pero si sabemos quienes han llegado a orquestarlo nosotros sabemos que el argentino está aquí nosotros sabemos que un colombiano está aquí porque nosotros le estamos dando seguimiento en inglés dice dice for me to know and for you to find out lo que yo sé el candidato oficial no está aquí el PRD a lo mejor no manda a su candidato oficial casualmente lo puede hacer por lo que dice o inhabilitación o fraude pero ellos no quieren a Martinelli a ustedes les preocupa que Martinelli corra o no corra a estas dos campañas me preocupa mucho lo que ha salido a la mesa del posible fraude nosotros desde ahora estamos trabajando con la sociedad en el tema de la docencia estamos requiriendo los voluntarios para que sean jurados de mesa para que se cuide el voto para tener mucho cuidado con lo que pasa en las actas tenemos bastante claro que si bien hay que hacer un trabajo político los recorridos las elecciones se ganan y se pierden el día de las elecciones y ni siquiera en los mismos colegios sino ya cuando se va a las juntas de escrutinio si disculpe termine si para terminar hay que estar atentos hay que estar pendientes porque podría ser un ejercicio democrático que se logre desvirtuar a la campaña de Martín le preocupa que el señor Martinelli esté corriendo o le preocupa el otro escenario el escenario de fraude bueno yo creo que a todos panameños nos debería preocupar si se está planificando un fraude y si se cuaja tenemos que estar cuidando todo y cada uno de los votos y las actas que hay para que eso no se dé uno dos si nos preocupa o no nos preocupa a nosotros realmente estamos preocupados en que el próximo presidente de la república sea Martín Torrijos y yo creo que ah bueno puede ser como dice Alejandro que la encuesta de hoy que él vio sale Ricardo Martinelli arriba si es cierto pero en el mes de mayo en marzo cuando empezó Martín Torrijos a anunciar que iba a ser candidato nadie lo veía ni le daba ninguna oportunidad hoy está de segundo en esa misma encuesta que él vio no está en tercero en nuestra encuesta en las otras no vieron la misma no vieron la misma en todas las otras si está de segundo y eventualmente el 5 de mayo va a llegar pero Martín siempre estuvo de segundo en nuestra encuesta siempre estuvo de segundo o sea todo esto que pasó desde la lo afectó afectó la campaña de Martín y Lombana subió está ahora de segundo el que ha capitalizado según esta encuesta que ellos manejan el que ha capitalizado en una Lombana está de tercero en otra está cuarto Martín se mantiene en el segundo lugar se han recortado los espacios sí pero Martín se mantiene en el segundo lugar yo creo que preferiblemente hay gente que está viendo a Martín como una alternativa de poder ser el presidente que pueda aglutinar que puede sumar y por esa línea se han ido Martín Torrijos fue muy claro quizás fue el único candidato que presentó por escrito su objeción al contrato minero y se mantuvo en esa posición todo el recorrido de la protesta para que usted medie aquí en las de ustedes en qué orden aparecen los candidatos o no tienen encuestas desde la coalición vamos nosotros estamos impulsando las candidaturas en gobiernos locales y a diputación entendemos que es un sistema presidencialista pero hemos visto que por lo menos ahora un presidente no está mandando en el país hay una mayor fuerza en la asamblea que son los que deciden el presupuesto los nombramientos y para poder sanear la asamblea la única manera es derrotándolos ¿les da igual quién gana entonces la presidencia? no, no nos da igual eso no es lo que ha expresado la coalición pero nuestros esfuerzos se están concentrando en las más de 100 candidaturas que tenemos a nivel nacional para representantes alcaldes y para diputados como bien lo ha dicho no les preocupa entonces quien sea presidente como bien lo ha dicho uno de los líderes de nuestro grupo Juan Diego Vázquez llegado el momento si nos tenemos que inclinar o dependiese también que decisión por supuesto que se tomara una decisión como coalición en este momento vamos no estar respaldando ninguna candidatura a presidente como coalición y él ha dicho a quienes no apoyaría con respecto a lo que dice no es descabezado decir eso si usted piensa que es descabezado no, no, no yo le diría para nosotros por ejemplo para nosotros por ejemplo independientemente de quien gane las elecciones lo importante es que le permitan al pueblo parameño escoger libremente a su presidente pero usted acaba de decir que no haya un fraude que no haya esto es parte de eso que no haya marromancia que no haya trampa que no haya inhabilitaciones que no haya lo otro eso es lo importante que le permitan al pueblo parameño expresar su voluntad íntima y vota por quien le dé la gana nosotros creemos como no vamos a creer somos parte de una campaña nosotros creemos que Martinelli va a ser el próximo presidente pero independientemente de eso creemos más en que hay que expresar libremente la voluntad al pueblo parameño el 5 de mayo don Danilo ¿hay riesgo de violencia en esta campaña? siempre las hay cuando se caldean los ánimos por lo menos un actor relevante está diciendo hay un plan de alteración de fraude y no es un actor de poca monta es un actor relevante recordemos que esa violencia puede ser en distintos niveles por supuesto que se da algún tipo de violencia a través de las redes sociales está también la violencia política la violencia política en temas de género siempre puede haber esos matices por eso necesitamos tener una ciudadanía capacitada que sepa cómo contrarrestar esos efectos el tema también de compartir las famosas noticias falsas lo que busca desprestigiar candidaturas esos ataques nosotros que queremos elevar el debate que sean campañas de propuestas que no sea los temas que estamos acostumbrados como se empantan el país cuando viene un escenario político hombre a propósito de propuestas disculpen estuvimos hablando sobre la crisis agua que aparece parece que la va la va a heredar el próximo gobierno no solamente porque va a entrar cuando tal vez vengan las primeras lluvias sino mirando al futuro sobre lo que serán los embalsas y demás que propone cada campaña en este tema a propósito de propuestas recordemos que estamos en veda hasta el 4 de febrero por lo menos en mi caso como candidata tenemos que cuidarnos de que estamos diciendo que se va a hacer porque a partir del 4 de febrero es que abiertamente se pueden brindar las propuestas pero por lo menos de manera personal pueden plantear qué hacer porque tenemos un tema IDAN tenemos un tema Canal de Panamá que está en crisis yo te digo la posición la posición de muchos miembros de mi partido nosotros tenemos que reestructurar radicalmente el IDAN no es posible que tengamos una potabilizadora allá en Chilibre y en Chilibre no hay agua eso no es posible no es posible que haya negocios de diputados y de otra gente vendiendo agua y que no le interesa resolver el problema del agua en el circuito de Mayanita Tucumén entonces hay que reestructurar eso y usted hiciera una pregunta clave ¿cómo cobramos el agua? yo creo que esa es la clave de la reestructuración del IDAN yo lo que creo es que tenemos que irnos más allá de la politiquería no podemos sencillamente decir es que vamos a tener un plan porque necesito ganar los votos nosotros tenemos unas dos comisiones que están trabajando todo lo que es recursos hídricos para buscar las soluciones no las podemos anunciar no solamente por el veto sino porque nos están escuchando la otra campaña a lo mejor pero yo creo que es una interpretación inexacta porque lo prohibido de la propaganda eso no es propaganda no solamente es la parte publicitada ni pedir el voto sino que salimos abiertamente pero más allá de todo eso ¿sabe qué? se me vino a memoria el actual director del IDAN era el director del IDAN en la época de Martín ¿no? ¿no? ¿sí? fue el director de Martín sí, sí la segunda vez que está en el IDAN anotación histórica Antonio de Cruz sí fue la segunda vez que está en el IDAN fue la época de Don Martín solamente apuntes históricos gracias por habernos acompañado esta mañana a los dos vamos a una pausa y en segundos regresamos con una visión país para cerrar el programa de hoy la que tiene Rodrigo Noriega ahí abordaremos el tema también de Don Ricardo Martinelli en segundos Don Rodrigo Noriega nos acompaña para compartir algunas meditaciones de lo que hemos hablado hasta este momento y también de algunos temas nuevos que nos quedan pendientes como de reto como país para el año 2024 bienvenido Don Rodrigo gracias Hugo gracias Danilo gracias a la audiencia feliz domingo primero comenzar con la reflexión que hacía Don Alejandro Pérez que representó en el segmento anterior la campaña de Don Ricardo Martinelli él dice que los tiempos dan hay 15 casaciones en fila antes de que tengan que resolverla de él así que eso tal vez esté resolviendo si se admite o no casación en un año o sea que Don Ricardo va a ser candidato usted tiene la misma percepción bien yo creo que el tema de las casaciones penales y el orden de pelación va a depender de la ponencia a quien le toca esa casación y ese ponente en este caso las tres son tres magistradas de la sala segunda penal son mujeres esa ponente va a decidir la velocidad de la casación así que no necesariamente si Danilo es ponente de un caso y Hugo Famaní es ponente de otro caso no necesariamente el caso de Danilo va a salir primero que el de Hugo a quien usted de esas tres magistradas le ve poniéndole el pie al acelerador o sacándole el pie al acelerador del caso Martinelli yo pienso que va a ser la magistrada presidenta de la corte la que sea la ponente del caso y si es ella le aprieta el pie al acelerador si es ella ya puede hacer lo mismo que pasó con el fallo en constitucionalidad del contrato minero puede declarar una sesión permanente y estudian eso el tiempo que sea necesario para producir un fallo ahora bien también quedó patente la posibilidad de varios escenarios uno incluso de un fraude usted ve en el escenario un fraude electoral para las próximas elecciones no por supuesto que no entendamos una cosa en Panamá los votos no los cuenta el gobierno los cuenta la junta nacional de escrutinio y la junta circuital y la junta provincial de escrutinio o sea lo cuenta sociedad civil con una diversidad de actores el tribunal electoral garantiza la pureza del sufragio muy entre comillas esa palabra pureza y los partidos políticos la sociedad civil los movimientos como el movimiento vamos y otros que han recogido firmas van a ser vigilantes también de sus votos o sea que hay una diversidad de actores que en principio para que hubiera un feo tendrían que ponerse de acuerdo y no otros que se vayan a poner de acuerdo justo el día de las elecciones para cometer un feo de electoral don Danilo doctor Noriega soy del parecer que los eventos en torno a la minera en Panamá causaron una especie de terremoto político para varios actores se les movió el piso a varios de los actores que están disputándose la presidencia de la república ¿cree usted que esto que acabamos de pasar en el país efectivamente descartó descalificó a estas alturas a algunos de los competidores por la presidencia de la república? ok el movimiento de protesta contra la minería metálica cielo abierto en Panamá fue un terremoto con tsunami electoralmente debe producir algún tipo de voto de castigo yo descartaría por ejemplo al candidato gubernamental José Gabriel Carrizo para mí es muy difícil en Panamá que se repita un gobierno y mucho menos con tanto opinión pública en contra pero afecta también a candidatos de oposición como Romulo Ruiz candidatos como Melitona Rocha que tienen más o menos un tinte minero a quienes le puso la luz encima bueno a Ricardo Lombana y en menor edad pues a Martín Torrijos y creo que también le resta apoyo a Ricardo Martinelli aunque Martinelli cuenta con un apoyo digamos un voto duro creo que el tema minero exaltó unas ciertas diferencias entre la cultura de la clase política y la nueva clase política emergente en Panamá a propósito de voto duro aunque usted descarta que el al candidato presidencial oficial ellos están apostando al voto duro siempre hablan de los 700 mil inscritos de los 400 mil más de 400 mil que fueron a la primaria y ellos se dan por ganadores esa métrica le da usted también o ese voto duro no es tan duro bien el voto duro no es tan duro porque lo vemos en un solo dato todos los meses están renunciando miles de personas al PRD ni siquiera han perdido la elección ni siquiera hemos tenido la elección y ya están renunciando al PRD miles de personas primera señal segunda señal las encuestas de carne y hueso en la calle la molestia ciudadana es altísima esto es un un barril de polvo y cualquier cosa puede hacer que explote así que yo no creo que hay la posibilidad de repetición sobre todo si hay tres candidatos del PRD Martín Torrijos Zulay Rodríguez y José Gabriel Carrizo entonces si hay tres candidatos para el mismo partido y el POT o sea la olla de la cual van a sacar 750 mil 800 mil votos en la misma eso lo pone más difícil ¿cree usted que el PRD hizo implosión? la ha venido haciendo en cámara lenta la ha venido haciendo en cámara lenta desde aquellas peleas entre Balvin Herrera y Juan Carlos Navarro el PRD ha venido una implosión en cámara lenta pero fíjese que ahí donde está sentado usted comentaba don José Stott la semana pasada haciendo un análisis que el gran mérito de esta administración será la desaparición del PRD ¿da para tanto o no? el gran mérito de esta administración sería firmar la desaparición del PRD ¿da para tanto o no? no me debería decir eso yo creo que el gran mérito de la administración de la retina cortizo es el órgano judicial que ha sido totalmente sistémico nombrar seis magistrados cinco magistrados en la Corte Suprema y un magistrado varón han tenido una consecuencia sistémica para Panamá para el futuro de Panamá una consistencia una vamos a decir un efecto sistémico positivo para Panamá eso en positivo pero él planteaba en negativo el tema de que un partido fuerte y hacía comparaciones con algunos partidos históricos que perdieron con fuerza y hacía la comparación y decía el PRD desaparecerá pero lo mismo dijeron de Mireia Moscoso con el panameñismo y el panameñismo ganó elecciones después no va a pasar entonces dice usted o sea va a ser golpeado va a sufrir pero en el futuro volverá me llama la atención que usted le concede al actual gobierno el mérito de dejar una corte Suprema Justicia mejorada pero mi pregunta es eso que se reclama en muchos sectores como el gran triunfo que representa el fallo que se dio contra la minera tampoco no le parece si le parece pues igual me lo dice que tiene el riesgo de que fue un fallo bajo presión y que eso también tendrá un costo para la propia justicia que se practica en Panamá ok bien voy a explicar un concepto que creo que mucha gente confunde la calle la protesta en la calle en las vigilias no consiguieron el fallo de inconstitucionalidad ya la corte de Suprema Justicia tenía dos fallos de inconstitucionalidad unánimes 2017 y 2021 contra el contrato minero anterior o sea que ya había una tradición de votar de forma unánime que los contratos mineros eran inconstitucionales lo que consiguió la calle la protesta minera fue que la corte se declarara en sesión permanente es decir acelerar el tiempo para emitir el fallo pero no cambió las opiniones eso fue lo que le metió el pie al acelerador para utilizar la misma figura de hace un rato las opiniones ya estaban establecidas ya la corte había dicho en dos ocasiones distintas en una de estas en junio del 2021 ocho de los actuales nueve magistrados habían dicho este contrato es inconstitucional y se mantiene la decisión en 2017 o sea que no cambiaron la opinión sino que aceleraron la emisión de dicha opinión hablábamos también hace un rato en los debates políticos sobre el capital político de esta administración entró con una tercera parte de los votos y que muy probablemente el próximo gobierno también enfrente una realidad como esa que hacer para poder gobernar un país que ha demostrado como decía Walquiria donde todo el mundo cuenta donde todo el mundo opina que hacer gobierno de unidad nacional es posible o estamos hablando de simplemente un sueño una quimera bien el gobierno Ernesto Pérez Palladares el cual yo fui parte llegó al poder con un tercio de los votos y gobernó si alguien tiene la duda digo gobernó creo que salvo el gobierno de Ricardo Martinelli ningún gobierno en POS y en Mondara ha tenido mayoría de votos en las urnas y Juan Carlos Varela tuvo 38% y gobernó entonces el tema de gobernabilidad lo perdió este gobierno porque lanzó con la asamblea nacional no quiso enfrentarse realmente al poder dentro del PRD que es el poder de la asamblea nacional Benicio Robinson y su camarilla su círculo cero dentro de la asamblea nacional impusieron la agenda del gobierno pero ciertamente Pedro Varela tuvo un gobierno que desbordó traspasó los límites del PRD él convocó a gente que no era del PRD este gobierno se dio señales contundentes de ensinimarse totalmente desde el momento en que el presidente Cortizo escogió a José Gabriel Carrizo vicepresidente se encerró se encerró en una definición de que esto es un tema del PRD y pudo haber escogido un mejor vicepresidente o vicepresidenta que hubiera cambiado todo el tenor todo el tono de su gobierno pero mira también ha pasado con los candidatos del PRD lo vemos por ejemplo el candidato Torrijos escogió una PRD Rosario Torden la candidata Soler Rodríguez escogió esta PRD y la señora Atanasiades entonces PRD va con PRD Hugo estamos ya ya estábamos hablando de que este era o este es el último este habría de ser el último programa el último programa debería si no ocurre un tsunami político si no hay una réplica del tsunami del terremoto con tsunami que nos dijo debería ser este el último programa de repente no lo es cuidado exacto en todo caso de serlo para usted cuál ha sido la noticia del año en el mundo político panameño en el aspecto político tenemos una corte suprema de justicia que es capaz de decidir los conflictos más importantes de esta sociedad esa es para usted la gran noticia de este año y lo ha demostrado con hecho ahora bien miremos a futuro no salió al aire me parece creo que hablamos del tema de la posibilidad de violencia se habló de la posibilidad de violencia en las próximas elecciones y no profundizamos en ese tema lo profundizo con usted si tiene el mismo temor recordemos que en ese terremoto con tsunami del que usted hablaba hubo un sector donde hubo mucha intolerancia donde hubo descalificaciones a quienes no pensaban como ellos hombre hubo cinco muertos no nos olvidemos de ese detalle si eso nosotros lo proyectamos a las elecciones al próximo torneo electoral le embarga a usted algún temor a mí me preocupa en el torneo electoral no el grupo de la izquierda dogmática me preocupa el crimen organizado las bandas las bandas con las cuales diputados diputadas alcaldes representantes de corregimiento han hecho pactos inmencionables y que estas bandas teman por el tsunami con un terremoto que vayan a perder el poder local porque ellas dominan comunidades representando la representante de corregimiento es clave para el futuro de estas bandas porque controla la acción del gobierno les da espacio para sus actividades y perder representantes de corregimiento o perder alcaldes o alcaldesas o perder diputados o diputadas a esas bandas las dejarían muy vulnerables y mi temor es por ese lado que el crimen organizado se manifieste más en esta próxima lección el crimen organizado de forma local disculpe don Danilo como usted lo plantea de bandas o estamos hablando del fenómeno narcopolítica 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 don Danilo eso que ha señalado me llama mucho la atención mucho 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 quiero ponérselo quiero ver un matiz de prioridad ha visto usted que el crimen organizado se ha politizado o que la política partidista se ha criminalizado ¿cuál de las dos cosas escogería? las dos cosas las dos cosas al mismo tiempo los dos fenómenos al mismo tiempo vemos lo que ha pasado en San Miguelito por ejemplo candidatos o incluso representantes de escurrimiento del PRD han sido asesinados en condiciones muy sospechosas y muy difíciles de procesar para la sociedad civil y para la opinión pública lo mismo ha pasado en Panamá Este en este caso con candidatos o candidatas vinculadas a la esfera local que cuestionaban cierta hegemonía de cierto liderazgo del panameñismo en esa zona entonces estamos hablando de dos partidos importantes de este país que tienen ciertos conflictos con el tema del crimen organizado ¿este es un hecho inevitable o el sistema puede hacer algo para inmunizarse ante este fenómeno? bien si los votantes y las votantes deciden el 5 de mayo del 2024 mandar un mensaje no a la corrupción no al crimen organizado no al clientelismo esto es totalmente evitable y controlable si en cambio los votantes y las votantes se prestan al juego de los 20 dólares de la bolsa de comidas de llévame en bus aunque yo ya no vivo ahí pero yo voy a votar allá entonces llévame en bus para allá si se puede dar un conflicto importante ahora bien hemos estado hablando también en este programa y creo que es una buena forma de rematar con su análisis los grandes retos que están en el tapete uno de ellos es que nos sorprende el próximo año con una estación seca prolongada que va a afectar o va a tener su efecto en el agua para consumo humano pero también ya lo tiene en nuestra gallina de los huevos de oro que es el canal de Panamá un problema que va a tener que administrar el próximo gobierno también mirando hacia el futuro ¿cuál es el mejor o peor escenario que usted está presintiendo en este momento e igualmente las campañas si usted siente que están mirando este tema con ojos con los ojos necesarios que es ver un tema de Estado lo están viendo segmentadamente políticamente también es un tema para atacar al gobierno y un tema para hacer política fácil sin embargo el tema del agua es el tema fundamental para esta economía la economía de Panamá depende el 70% de los servicios estos servicios dependen en gran medida de que el canal de Panamá opere porque si los barcos se van para Suez si los barcos se van para Magallanes los puertos no tienen carga la zona libre no recibe tanto volumen de mercancía las compañías de seguro no venden tantos seguros no se bajan tantos marinos y van a los hoteles a los casinos a los sitios turísticos panameños no se vende tanto combustible a los barcos que pasan por el canal y un largo etcétera 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 el tema agua debe ser un tema A1 en la prioridad nacional y el tema que ofrece el canal de Panamá nótese la situación el canal de Panamá cuando está administrando sus propios temas bajo su propia ejida como una autoridad autónoma le va muy bien pero este tema del agua fue decidido en el año 2006 que se iba a retirar por un tema electoral porque tenía que pasar el referéndum pero no se volvió a establecer en cuatro gobiernos no se volvió a establecer el tema de los embalses para el canal de Panamá como una prioridad nacional y se prefirió coquetear con la minería concederle una cuenca importante el río Cotlé del Norte a la minera y eso redujo la viabilidad de un nuevo embalse básicamente el nuevo embalse sería río indio el río indio son 10-15 años de agua para el canal y en el año 2040-45 volveríamos a tener un mismo problema y en ese momento pues la credibilidad de Panamá vuelve y cae en lo mismo entonces tenemos una oportunidad de oro y aprovecho el metal para decir podemos asignar el río Cotlé del Norte y el río indio a un verdadero embalse para el canal de Panamá y para el área metropolitana porque ahí viene nuestra agua y que sea un problema una solución a un problema por los próximos 30, 40, 50 años aquí don Jorge Luis Quijano comenzando el programa decía hay que decantarse por todas las cuencas del sector occidental que esa sería la salida y convertir a los habitantes de esa zona en socios del canal de Panamá no en víctimas en socios así se apasivaría el tema de los ¿cómo se llama? el grupo de los campesinos movimiento movimiento de los campesinos que tiene toda la razón Hugo si yo he vivido aquí por 70 años mi familia ha vivido aquí por 70 años tú me vas a dar 10 mil dólares y un camión para moverme y yo es que voy a vivir con 10 mil dólares hay gente que no ha vivido tantos años que acaba de comprar en la cuenca eso se pueden investigar fácilmente y que no imagino ellos campesinos no son don Danilo varios incluso han sido funcionarios ahora en el escenario electoral que está por venir vamos a comenzar a ver cómo salen algunos algunos tópicos interesantes ¿cree usted que temas de complejidad económica se convertirá en asuntos que la población asuman que se está jugando el pellejo la vida y la muerte aquí ¿a qué me refiero? seguro social déficit me refiero a deuda deuda esas cosas van a pegar en la sensibilidad como pegó el asunto minero y tengo que confesar mucho más de lo que yo me esperaba mucho más de lo que yo esperaba también yo creo que la elección del 5 de mayo del 2024 es un voto sobre la confianza en quién puede hacer mejor el cambio notas notas el concepto quién puede hacer mejor el cambio ese es el voto es el voto del 5 de mayo voy a confiar en que mi voto va a poner a una persona no solo en la presidencia de la república sino como diputado como alcalde como representante de corregimiento que pueda hacer mejor el cambio Dios quiera que hayamos llegado a ese nivel de madurez porque implicaría que el compromiso ciudadano de cara a lo que se hace cada vez que se ejerce el voto de ese ejercicio es mucho más grande de lo que hasta ahora el ciudadano ha visto siento que allí estaría el quiebre si realmente tenemos esa madurez me quedo con la posibilidad de que así sea quiero compartir también ese optimismo y cerrar con esa nota de optimismo este año gracias don Rodrigo por acompañarnos a usted don Danilo como siempre felicidades feliz navidad y feliz año a todos felicidades a todos gracias por prestigiarnos siempre con su compañía el programa de hoy siempre disponible en redes y usted sabe a las 3 de la tarde completo en ECO TV y en lo que queda de hoy pues sigamos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas ¿le parece? bendiciones y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo